Esta es la generación que más me gusta, porque es la generación en la que San Matías Group Consulting Amigos Service hoy está enfocada en el presente, en el futuro vienen las siguientes generaciones y son las generaciones Millenials, entonces son generaciones que están enfocadas en tecnologías, en información y en comunicación, su comunicación está basada en WhatsApp, Twitter y algunas redes, no las dominan todas, pero sí ya están enfocados en esto, tienen decisiones inmediatas y están basados en social media, donde toda su diversión son altamente tecnológicas y son altamente diversificadas. Vámonos para la generación Z, me encanta porque es la visualización futurista de nuestra compañía y tenemos que pensar cómo están pensando ellos y son personas nacidas después del 2000, donde ya están enfocados en temas de tecnología, información y comunicación mucho más avanzada, mucho más de tendencia, su comunicación es básicamente por internet, entonces es muy importante tener claridad en esto, tienen un switch de inmediatez, todo tiene que ser ya y su movilidad es alta, tienen que estar moviéndose permanentemente. ¡Gracias!